Bueno, en este sentido lo que estamos haciendo es comprometer a la gente a que vaya a donar sangre. Estamos haciendo una base de datos para los pequeños guerreros. Y bueno, en conmemoración al Día Internacional del Donante de Médula Ósea, estamos haciendo los registros. Así que bueno, es sumamente importante el compromiso de la gente porque es la gente que piensa por la gente. Para los que no saben, ¿de qué hablamos cuando hablamos de donar médula ósea? Células, lo que se dona son células. Que la gente saque este mito de que va a donar una parte del hueso, que es una operación, no sé. Son células. Hay un procedimiento. Yo no soy la persona idónea para explicarlo. Para eso vamos a esa charla informativa. Pero en realidad lo que la gente dona es células. Son las células, es difícil, ¿eh? Progenitoras hematopoyéticas. Exactamente. Y este sábado entonces habrá una charla, harán extracciones. ¿Están sorprendidos por la cantidad de gente anotada ya? Claro. Como te comentaba, vamos a hacer una segunda jornada. Para esta charla que se va a hacer el primero de abril con la extracción de sangre, estamos cubiertos. La verdad que fue increíble la convocatoria de la gente y por eso se va a hacer una segunda jornada. Aquellas personas que se iban a acercar pueden acercarse a recabar información, pero ya el cupo está completo. La segunda jornada se va a hacer prontamente y en el SEMA. ¿Le sorprende la cantidad de gente interesada y solidaria? Lo que pasa es que no es solo solidario, ¿no? Creo que es un gesto altruista. Es como les digo yo a todos los que me han escrito, les pongo, sos un gran héroe, tu donación va a salvar tres vidas. Es mucho más que eso. A veces esto queda en ese eslogan, ¿no? Pero la sangre se divide en un montón de componentes y vos ayudás a un herido, a un trasplantado, a una persona que está internada. Porque los componentes se sacan, ¿no? Las plaquetas, la globulina, el glóbulo blanco. Entonces es impresionante todo lo que se logra con esa bolsita. Eso es lo importante. Entonces tienen que sentirse héroes y son ejemplos para que otros puedan copiarlo, ¿no? Como yo le digo, invítale a tu hija, invítale a tu cuñado, a tus amigos, vas a ir al club, contales. Esto tiene que ser de un compromiso por el bien común, ¿no? ¿Cómo? Gracias.